¡Cosete un poco! ¡Cosete un poco! ¡Cosete un poco! ¡Para ahí! ¡Oh! ¡Se voló la bandera! ¡Dale, babe! ¡Pon戴 las pelas! Bien, clive... ¡Hazel ensena incluso a la bandera! ¡Tú espejos! Dale! ¡Vamos! ¡Se la quedan nunca! Por acá, por acá. Por acá. Por acá. Bien, Cristian, bien, Cristian, bien, Cristian. Bien, Cristian, bien, Cristian, bien, Cristian. Bien, Cristian, bien, Cristian.